Convocate. Ella acaba de tener un accidente ahorita, me caí la cara de la cara. Ella me duele todo en la cara en mi brazo. Una ambulancia, una ambulancia. No, esa no, no No, tampoco es ambulancia, no Ese es para el espacio de las historias urbanas Aunque también es de los colados, pero esa no, no Esa, esa es, vaya, vaya ambulancia, vaya el rescate Ay, por fin llegó el doctor, rescaten al paciente por favor Hola, ya, ya estoy un poco mejor Pero algo me duele todavía, ya hay la caída, así que fue fuerte, fuerte, en serio Ay, pero ya algo, ya, aquí con alcoholcito, algo con las manos también Pero ya, 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 bueno, ¿quién me podrá ayudar? ¿Qué, quién te va a ayudar? No, no es el Chapulín Colorado Es el curandero Se trata de un espacio en el que especialistas médicos Te explicarán sobre diversos temas de salud Haremos entrevistas Y también, tú, sí, tú Podrás enviarnos tus sugerencias y tus preguntas Aquí, sí, en Los Colados de la Fiesta Visita nuestras redes sociales Y nuestra página web www.loscoladosdelafiesta.com Soy Pablo T Y nos vemos pronto ¿Qué, qué, 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 Gracias.